Perdí a mis padres, perdí a mis hijos, perdí para siempre mi dignidad. Señor cantinero, sírvame otra copa, que quiero mis penas tratar de aplacar. Alcohol, maldito alcohol, que por tu causa fue mi perdición. Alcohol, maldito alcohol, que por tu causa fue mi perdición. Señor tú como padre, aplaca mi desdicha, mejor sería la muerte, como vivir así. Señor tú como padre, aplaca mi desdicha, mejor sería la muerte, como vivir así. Alcohol, maldito alcohol, que por tu causa fue mi perdición. Alcohol, maldito alcohol, que por tu causa fue mi perdición. Señor, compadécete señor, esta vida ya no es vida, y no la puedo soportar. Alcohol, maldito alcohol, que por tu causa fue mi perdición. Hasta la vergüenza se va terminando, por eso es que pido una caridad. Señor tabercero, señor tabercero, sírvame otra copa, que donde me caiga, allí me deje quedar. Alcohol, maldito alcohol, que por tu causa fue mi perdición. Alcohol, maldito alcohol, que por tu causa fue mi perdición.